Escuche con atención, detienen a dos sujetos, uno de ellos menor de edad y el otro un ex policía extranjero, quienes están acusados de intentar asesinar a un hombre en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Los sospechosos estarían vinculados a otros hechos violentos. Un control rutinario de motocicletas por parte de la policía en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, logró la detención de dos personas. Uno de ellos tenía algo que esconder en medio de las piernas. En el interior de sus genitales se pudo localizar un revólver marca Taurus, calibre 38, con seis balas en su interior, sin percutir. Al mismo tiempo, al hacer el mismo registro, se pudo observar que en el bolsillo izquierdo de su pantalón tenía tres balas más. Que uno de los detenidos es extranjero, venezolano. Se trata de un ex policía del vecino país y que ya tenían el objetivo en la mira, pero todo el plan se vino abajo. Los agentes del orden lo impidieron. Inmediatamente se le hace el retiro de sus terminales móviles, de sus celulares, y se pudo identificar en flagrancia que él se estaba comunicando con otro ciudadano que también está detenido. Al parecer, de acuerdo a las investigaciones, estas personas iban a atentar contra el ciudadano alias Rabo de Mono en la cancha de la cuña. Ahora que tratan de determinar las conexiones que el sujeto tendría y si estaría vinculado a otros casos de sicariato en el cantón. Se vincula a algunos casos de hechos violentos que han sucedido durante todo este mes aquí en el Distrito Milagro. Y también tenemos información que hay posiblemente muertes relacionadas en el Distrito Durán. Eso ya las investigaciones y el personal de la Unidad Ser podrá acotejar. Informó Julio César Saona. Hoy se desarrollará el juicio político al ex-contralor Pablo Sely en la Asamblea Nacional. Los legisladores deberán decidir si lo censuran o no. Sin embargo, por este caso en el Legislativo existe tensión entre asambleístas. Veamos. Este lunes se desarrollará en la Asamblea Nacional el juicio político al ex-contralor Pablo Sely en donde se decidirá si se lo censura inhabilitándolo por dos años a ocupar cualquier cargo público. Quienes interpelarán a Sely serán los asambleístas de la bancada correísta Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, algo que fue criticado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Y esto lo que convierte al juicio político es en una acción eminentemente ideológica. Este juicio político será dirigido desde Bélgica. Y el objetivo del juicio político será lanzar toda la acusación contra Pablo Sely de que es el gran perseguidor del correísmo. El interpelante Juan Cristóbal Lloret dijo que la decisión de que participe su colega Viviana Veloz se dio tras una falta de consenso por parte de las demás fuerzas políticas. Porque por ahí le escucho a algún actor político decir que los correístas estamos intentando solapar a personajes que fueron parte del correísmo. Por el contrario, yo mismo puse uno de los causales de Odebrecht. Porque es evidente la red de corrupción que operaba dentro de Petroecuador. Yo no voy a salir a defenderle a Capaya, a Alex Bravo, a Capaco, a ninguno de esos personajes. En medio de las tensiones políticas que se vive en la Asamblea Nacional hay quienes esperan respuestas. ¿Quién fue favorecido? ¿Quién ha sido beneficiado durante estos actos de la Contraloría? Y creo que es el momento de transparentar las cosas al país. No es un momento de ocultar nada. En algo que coinciden varios legisladores es que el informe del juicio sea remitido a la Fiscalía General del Estado para investigaciones. Este expediente, aparte de ser remitido al ámbito jurisdiccional para las investigaciones, todo el expediente debería ser revisado por el nuevo Contralor General que esté designado por el pueblo ecuatoriano a través de las comisiones ciudadanas de selección. ¿Para qué? Para que él se entere de toda la verdad que está detrás de este proceso. Informó Valeria Navarro. 7 y 12 de la mañana y es momento de irnos a una breve pausa, mi querida. Claro que sí, José Luis, amables televidentes, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Pues cuando volvamos tendremos detalles de lo que fue la incautación de más de 9 toneladas de droga en el norte del puerto principal. Todo eso y mucho más cuando volvamos aquí en La Noticia Primera Emisión. Con las 7 de la mañana, con 18 minutos, gracias por estar de vuelta junto a nosotros. Muy bien, seguimos con más información. Luis, amables televidentes, les contamos que más de 9 toneladas de droga fueron incautadas el pasado viernes 13 de agosto en una supuesta envasadora de agua en el norte de Guayaquil. Hace varias semanas ya se había dado un golpe similar en el mismo lugar. Los detalles los tenemos a continuación. El primer golpe fue asestado el pasado 23 de julio del presente año. Un lugar en donde aparentemente funcionaba una envasadora de agua escondía el alcaloide. Esto se ejecutó en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. En el cual se logra la detención de 5 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Hubo un vehículo tipo camión, furgón, que estaba en el interior aproximadamente unos 400 kilos de clorhidrato de cocaína. Existe algo que nos llama a nosotros la atención dentro de este caso, que existe inhibidor de señal en el camión. Pero esto no quedó ahí. 21 días más tarde, el 13 de agosto, las autoridades de seguridad nuevamente llegaron al punto. Tardaron horas para informar sobre el hallazgo y no era para menos, pues la cantidad de alcaloide encontrado superaba por mucho al primer golpe. Se trataba de más de 9 toneladas de droga, escondidas detrás de una pared falsa en una oficina. Y dentro de este lugar almacenaron aproximadamente 157 bultos de clorhidrato de cocaína. Cada bulto contiene 60 bloques de cocaína y además encontramos 50 bloques sueltos. Esto nos da un total aproximado de 9 toneladas, 600 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Tiene un costo en el mercado aproximado de 450 millones de dólares. Sin embargo, la droga no fue lo único encontrado, pues también había armamento y no cualquiera, con un poder destructivo que sorprendió a las propias autoridades de seguridad. Encontramos 10 fusiles de alto calibre y 2.885 municiones 9 milímetros, 2.23 y 7.7.63. Es una munición que partiría un motor. De este caso, dos personas fueron detenidas y por medio de redes sociales, la Fiscalía del Guayas informaba que la jueza encargada del caso dictó prisión preventiva en contra de los dos sospechosos en el operativo antidroga con decomiso de armas y municiones. Un hombre murió tras ser baleado en las calles 16 y 4 de noviembre en el suroeste de Guayaquil. La policía investiga esta nueva muerte violenta. Las detonaciones se escucharon pasadas la una de la madrugada de este domingo en las calles 16 y 4 de noviembre. Al parecer, la víctima se encontraba alivando en la vía pública. De ahí que llegaron sujetos desconocidos. Enseguida los disparos. El fallecimiento en el lugar de una persona de sexo masculino de aproximadamente 32 años de edad. De igual forma, dos personas más resultaron heridas. Las mismas que tienen la edad de 32 años de sexo masculino. Se encontraba una mesa con naipe. Habitantes de la zona no quisieron dar detalles, pues aseguran que el sector se ha vuelto peligroso y por ello tratan de mantener el silencio. La policía se encarga ya de hacer las investigaciones respectivas. Llegaron unas dos motocicletas color blanca, tipo tornado. En las dos motos se encontraban tres individuos, de los cuales uno aparentemente se bajó de la motocicleta y procedió a realizar cinco detonaciones. Utilizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los supuestos autores del hecho. Informa Julio César Saoña. Gracias.